Ahora, ¿cómo se implementan estas medidas? ¿Quién es responsable de ello? Porque esa es una pregunta que la población siempre tiene. Yo quiero decir que esto no es un trabajo de ningún organismo en particular. Esto es un trabajo conjunto, con todos los factores de la comunidad y las entidades que son responsabilizadas de prestar esos servicios que tienen que organizarlos. Y todo ello en estos momentos, de acuerdo a la estructura que tiene el país, bajo la conducción y el control de los consejos de defensa, tanto a nivel de municipio como a nivel de provincia. Es la única forma que realmente tenemos de lograr este objetivo. Ahora, se está haciendo un esfuerzo extraordinario. Los datos, la evidencia, los reportes que se hacen, los twitters, todas las historias de vida, pero también estamos conscientes de que todavía hay fallas, de que todavía en todas las comunidades, en todos los municipios, en todas las provincias, no se labora exactamente igual. Y nosotros, aunque tenemos un avance grande, no podemos conformarnos con lo que está bien. Tenemos que también prestarle atención a aquellas cosas que nos faltan. Nosotros estamos atentos a las opiniones de la población. Sabemos que no se han concluido todas las visitas a los núcleos vulnerables. Sabemos que no se han implementado todas las medidas, todos los servicios. Y esto es una cuestión importante porque el país está adoptando medidas y esas medidas hay que implementarlas, hay que controlar la forma en que se van ejecutando. Y lo más importante es que hay muchas personas que están dispuestas a trabajar en este servicio. Ahora, ¿qué hacer en estos casos? También es una de las preguntas que hacen al Ministerio de Trabajo. Bueno, en primer lugar, yo les recomendaría a esas personas que tienen esa situación, que todavía no la han visitado, que todavía no les han dado el servicio, que se acerquen a los factores que tienen ahí en la comunidad. El trabajador social que hay a nivel del Consejo Popular debe haber un trabajador social. Los factores de la comunidad, los CDR, la Federación, la Dirección de Trabajo, los jóvenes que están trabajando ahí activamente en el Consejo Popular, las Direcciones de Trabajo, los puestos de mando, que en cada uno de los municipios hay un puesto de mando para recepcionar todos esos teléfonos, porque no queremos que las personas vayan y acudan a hacer un trámite, sino que se comuniquen por diferentes vías que no tengan que salir de la casa. Y también les digo que pueden continuar dirigiéndose al Ministerio del Trabajo. Nosotros hemos puesto al servicio de la población, está en todos los canales nuestros, hemos puesto a disposición un grupo de teléfonos mayor que el que normalmente estamos utilizando para atender la población. Tenemos más de 9.330 planteamientos hasta la fecha de manera acumulada por los diferentes vías hemos recibido. Y para nosotros ese es el principal indicador que estamos utilizando para evaluar la efectividad de la implementación de las medidas en cada uno de los territorios. Porque las medidas que nosotros vamos haciendo, esas son dos, y vamos computando los datos sabemos quiénes trabajan mejor y quiénes realmente todavía tienen algún tipo de problema. Y para nosotros lo más importante es contribuir a la solución personalizada de los problemas. Por eso nosotros agradecemos a la población que cuando nos diga su problema, nos diga de dónde es, nos dé algunos datos que nos permitan a nosotros poder dar una solución personalizada, porque muchas personas así lo han hecho. Yo trabajo en este lugar, tengo tal situación, yo vivo en este lugar, no me han visitado. Tenemos la experiencia que hemos recibido en la mesa de red, y se la hemos trasladado al Ministerio de Trabajo y ha habido respuestas directas a la población. De esa manera realmente, yo no digo que las personas no puedan quejarse, no puedan criticar, pero la mejor forma de resolver el problema que tienen es dando toda la información al respecto para poder ir solucionando el problema. Yo quisiera terminar la exposición recordando una frase que expresó nuestro comandante en jefe, que dijo que en el socialismo el hombre no puede sobrar y que una sociedad donde el hombre sobre no sirve y que ya de por sí está condenada al fracaso. Las personas vulnerables no sobran. Las personas vulnerables están en aislamiento, pero no están solas, no están olvidadas. Y en Cuba nadie quedará abandonado a su suerte ni nadie quedará desamparado a partir de todas las medidas que el gobierno revolucionario ha implementado para de una manera victoriosa salir de esta situación.